joder una puta cabra hay que ser tan sumo mal de poner eso en verdad es algo que me alegra a mi después de conseguirlo después de los años si es con el directo se te quita cuando se sale del juego se ha guardado se ha guardado no esto va a hacer un video mejor da igual no tan chiste bajo vamos a ver bueno tengo bastante ventaja porque yo he jugado todos los Fire Rays se la hicieron del tipo de cuerpo ¿qué era si era un chico? confirmad chai chai a ver como empieza esto soy Carmina nací el mismo día en el que el mundo se hundió los que sobrevivieron tuvieron que buscarse una nueva vida bajo tierra arriba solo había un cero al nuevo vale te voy a enviar a solar creo que está ahí en calú sin nosotros ahí arriba la vida volvió lentamente hostia la droga tenía seis años la primera vez que vi el sol mamá y papá se quedaron sobrecogidos por lo que vieron el mundo que conocían se había ido para siempre pero yo no jamás había visto nada tan perfecto no fuimos los únicos supervivientes y a paso lento pero seguro nuestra pequeña comunidad fue creciendo no siempre fue fácil pero por un tiempo hubo paz y levantamos prosperidad un nuevo hogar una nueva vida otra normalidad un nuevo hogar como todo en este mundo era demasiado bueno para durar los salteadores vivieron del este liberados por un par de gemelas que habían oído hablar de nuestro paraíso dijeron que lo querían para ellos no pudimos hacer nada nos lo quitaron todo agarajos esto es algo que es una cintaza ajá gustar mientras recibimos el nombre de todas las ehm si yo hace por si, si estaba, acá acaba de, estaba ahora mismo estaba conectado o sea, como no voy a leer eso mi cálculo nada, recibir regalos, este tipo de vídeo para recuperar nuestro hogar después de dos años intentando vaya, que guay Ubisoft presentan una resolución de Ubisoft montar y no la y la 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 y la y la y en copy y yo no lo hago el mismo Raúl? si creo que voy a hacer otro directo pero no lo hagas en ese aslo cuando se yo cabrón si también bueno voy a hacer vídeos que no sé es que el directo me ha gustado porque eso en plan eso está donde yo quiera ¿no? el directo claro un juego hermoso y yo una vez aguanté como 6 horas o 9 horas así capitán capitán estás vivo dios mío vienen hacia aquí arriba capitán venga arriba esa puta va a jugar no 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 quiero ver mi nombre eso es lo que me importa ahora quiero ver mi nombre caigo no 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 por este lado Armas 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 Un bate De puta madre Madre mía Que joder esto Toma chaval Liberar Coger, coger Coger, damelas Ah vale que ya tengo Vamos Cogemos Que guapo esto Tienes que ayudarme Capitán estás vivo Más que encontramos nosotros Si no conseguimos algo Para contrapegar Concierto a que Su suerte Concierto a que En cualquier momento Debemos encontrar Creo que este Far Cry me gusta Mejores armas Hay que seguir Tenemos que salvar al frente Cuanto antes nos encontremos Mejor Y creo que deberíamos Lajearnos de aquí Tranquilidad Hay que seguir Tiene que haber más ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Cuando acabemos con el Es el vagón del arsenal Joder Joder Me estoy hinchando Chaval Soy Carmina Trash Si estás vivo Dirígete al río Si sigues el río Llegarás al condado De Hope ¿De qué vas? En plan De lo mismo Peleas y cosas Vale pues Si esto Dame tu cuenta Mañana y Joder Hijo de puta Pero primero Lo del parque 5 Cabrón Lo malo Que yo no sé tanto Tendréis que pedirse La ladri Porque nadie se lo sabe Paso a paso Yo es que le tengo Que preguntar a mi madre No hace falta Tendréis la descarga Yo me lo puedo descargar Y quedármelo ahí Luego ya hacerme El parque de 5 Y luego ya meterme Ahí Mierda Espera Tendréis Verda Lleguemos al río Hostia puta Puebla Puebla Lleguemos al río No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero un poco Bueno Marte ¿Se haría no le dan ni una bala? Hostia con la escopeta duro Vale Se anima Hostia de tu Palabra con el limito Adesina Mierda Esto tío Es Palisote Bueno Raúl ¿Te pieres ya? Yo creo que sigue Si, si, has aguantado muy bien A ver si me gusta tanto, aguanta No, no, no Es que yo podria estar hermano Si quiero, pero La cosa es que no se aguanta La cosa es que me pueden regañar Mi madre como se va a dormir Mientras no grite Le da igual Porque como es verano ¿Sabes? Yo es que lo mismo le digo a mi padre Me dice No, no, no Tú te duermes A las 12 Si Son las dos Son las tuyas Venga Raúl Mañana te digo Pua Creo que me va a gustar este Far Cry Pero ha dicho el Adric Que es corto El Far Cry 6 Talmente estará Guamos Te enviaré un video Cuando haga Un poco más Te enviaré un video En plan cuando se me haga How content Mi hogar Mi hogar Ojalá mamá esté bien No, no, no No, no No, no Termina Gracias a dios Me tenías preocupada Ya bonita sonrisa de princesa Venía un tren lleno de gente a ayudarnos Pero los salteadores, las gemelas, cogieron a Rush Todos los demás murieron Fue terrible Lo siento, lo siento mucho No tenía que haberme ido mamá ¿Qué vamos a hacer ahora? No, no lo sé, no lo sé Nadie va a venir a ayudarnos, estamos solas No hay nadie más Vamos dentro, así me cuentas todo Gracias por traerme Se me está poniendo tiesa Se me está poniendo tiesa Construir algo seguro Ahora, es cosa nuestra Hay gente valiente desperdigada Solo hay que encontrarla Hay que demostrar a todos ¿Qué podemos con los salteadores? Mamá, no será fácil Lo sé Es la única cosa Los que no vivieron la caída No quiero, no sé Capitán, ¿tienes un momento? ¡Eh, tío! La verdad es que no esperaba que Carmina volviese, menos con ayuda. Hola, socio. Así que esto es. Mamá tiene razón. Las dos podemos trabajar juntas para reconstruir este sitio. Si tú necesitas que tengas una mano, llámame. Lucharé a tu lado, Capi. No te importa que te llame Capi, ¿no? Capitán de seguridad suena, no sé, un poco formal. Mira, sé que las has pasado, canotas. Si quieres refrescarte un poco y cambiarte de ropa antes de empezar, tengo algo por ahí. Creo que deberías hablar con mamá. Te contará todo lo que podemos hacer por prosperidad. Pase lo que pase, me alegro de que Carmina regresase. Cualquier material que encontremos nos vendrá aquí. Gracias. 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 Gracias.